Vimos ayer una caída tremenda en Bitcoin, rompimos debajo de esta cuña de expansión ascendente, el precio objetivo de la misma es de $13,800, solo tenemos una esperanza, estamos aquí en velas semanales, sería cerrar con la vela semanal adentro de la cuña de nuevo. Así se enveladería la caída. Ayer se liquidaron más de mil millones de dólares tanto en posiciones largas como cortas, y ¿qué vemos aquí? Vamos ahora a ver la catilización completa del quinto mercado. Esto está rompiendo debajo de este triángulo simétrico, y esto podría tratar de rescatarnos si rompemos arriba con la vela semanal. Tenemos este triángulo simétrico aquí, el nivel objetivo es el mismo nivel de nuestro mínimo de este mercado bajista en $700,000, ¿qué pasó cuando estamos aquí en $700,000,000 de capitalización completa? Les muestro exactamente. Estamos aquí en noviembre, capitalización era de $700,000,000 y Bitcoin está alrededor de $15,000 dólares de valor. Entonces, $15,000,000 es completamente posible, podríamos caer tanto, podríamos caer incluso a $14,000 o hasta $13,000, sin embargo, hay que notar esto, esto podría ser una enorme trampa. Estamos cerrando en este momento, faltan dos días, faltan dos días para cerrar esta vela semanal, y cerramos adentro de este triángulo simétrico, sabremos que fue una trampa nada más. Entonces, vemos aquí la catalización completa, estamos ridículamente sobrevendidos, el RCI cayó incluso debajo de $17,000, esto podría implicar que vamos a tener una subida tremenda. Vamos a ver el SP500 también. El SP500 nos muestra una divergencia alcista, el RCI va claramente hacia abajo y el precio va claramente hacia arriba, Brattens. Si el SP500 retoca ese nivel de $4,264, podríamos tener una divergencia todavía más marcada, porque el RCI sería más sobrevendido en este momento. Vemos aquí, podríamos tener una divergencia alcista todavía más grande. Vamos a ver a Bitcoin de nuevo, una gran divergencia alcista, Brattens. El RCI va hacia abajo y el precio va hacia arriba. Entonces, una divergencia alcista. Y no solamente en las velas diarias, también están velas semanales. Vemos aquí claramente. Vemos aquí, muy claramente. Vemos aquí, si medimos desde aquí, el precio va hacia arriba y el RCI va hacia abajo. Esto es una gran divergencia alcista. Esto en las velas de Bitcoin, velas semanales. Y ahora vamos a ver la catalización completa del criptomercado. Quiero mostrarles aquí. Vemos aquí, regresamos a marzo. Entre marzo y este punto tenemos una gran divergencia alcista. El RCI va hacia abajo y el precio va hacia arriba. Estoy marcando aquí con mis dedos. Así que, esto podría ser una gran ruptura falsa. Vamos a ver los funding rates. Están poniéndose negativos. Miren aquí, menos 0.02% en OKEx. Estos funding rates negativos nos hablan de una subida en el mercado. No le crean a nadie que trate de explicarles qué pasó ayer. Esto es claro, Brattens. Estas ballenas están tratando de liquidarlos. Esto es manipulación de mercado nada más. Vemos aquí los precios objetivos. Vamos a ver. Lo que es importante ver, Brattens, es que rompimos debajo de nuestra EMA mensual y semanal de 20. Rompimos claramente este soporte tremendo, este gran soporte. Les muestro exactamente ahora la catalización completa que tenemos aquí. Lo importante de la catalización completa también aquí, es no solamente el triángulo simétrico, pero esta línea azul, que es nuestra EMA de 200. Esta línea azul marino, azul rey, rebotamos en la misma. En caso de que rompamos esta EMA de 200, el criptomercado yo espero que caiga y que Bitcoin se vaya hasta los 15,000 o hasta los 14,000. Pero regresando a Bitcoin. Vamos a regresar a Bitcoin. Tenemos que ver, esto es muy importante. Hay que observar esto perfectamente. Rebotamos perfectamente en la EMA de 100 mensual. Podríamos ver que Bitcoin caiga claramente hasta los 21,000. Tenemos aquí el espacio de los futuros. Los futuros CME que jamás llenamos. Tenemos ahí un espacio en 21,000. Jamás cerramos ese espacio que quedó en los futuros. Aquí vemos ese espacio que jamás cerramos. Precio de 21,000. Podríamos ver una caída hasta este nivel. Esto sí, esto no fue una ruptura falsa, una caída falsa. Pero si fue una ruptura falsa, una caída falsa, ¿qué pasaría? Vamos a ver si esto fue una caída falsa, viendo la actualización completa del criptomercado. Les muestro mis trades también. La de Arby está en este momento en menos 10,000 dólares en pérdida. Y la de LDO se cerró. Sin embargo, creo que sigue siendo un buen momento. Una excelente oportunidad de entrar en el mercado. Una posición larga, por ejemplo, en Arby. Vemos aquí. Arby, yo pondría aquí mi... Esto está poniendo un poco loco. Vamos a ver Arby en este momento. Está todavía combatiendo este triángulo simétrico. Si entramos de nuevo a una posición, yo pondría mi stop loss en 24 dólares. Debajo del mínimo local previo. Debajo del mínimo de el mercado bajista previo. Yo pondría mi stop loss en 24 dólares. Precio objetivo, 160 dólares. Esto implica una relación ganancia-pérdida de 3.09 y LDO. Vamos a ver a LDO, Bratans. Creo que sigue siendo una oportunidad excelente de posición larga. No importa que me hayan liquidado. Por ejemplo, yo pondría en este momento... Pondría una posición larga en este momento. Pondría mi stop loss debajo del mínimo previo. Debajo de 80 centavos. Precio objetivo, 3 dólares con 30 centavos. Relación ganancia-pérdida, 2.15. Me parece impresionante. Una oportunidad impresionante para LDO, Bratans. Y muy importante en este momento. Tenemos que ver si rebotamos aquí. Estoy esperando un rebote. Y si el rebote se da, precio objetivo, 35 mil o hasta 40 mil. Eso, obviamente, si la catelación completa no rompe hacia abajo. Si llega a romper hacia abajo, yo espero que Bitcoin se vaya hasta 15 mil. Si es posible, completamente. Pero primero caer en 21 mil para cerrar el espacio de los futuros. Cuídense mucho, beso, adios, bye.